Dos de los abogados que vienen también me enaltecen un punto. Quería empezar, y esta es la primera reflexión, además de agradecer, sumándome al homenaje tremendo que le hace Aten a la PDH, las compañeras que están ahí adelante, además de tener ideas y una concepción clara desde hace mucho tiempo, son también las que día a día en los juicios de lesa humanidad tienen un café, un pedazo de torta y un abrazo cuando uno tiene ganas de llorar y las que también amparan a todas las víctimas de estos delitos atroces. Agradecer la presencia de Sandra. De Sandra Rodríguez y obviamente de Aten y de todos los compañeros que están acá sentados y la primera reflexión es que las ideas importantes capaz que también se acompañan con el cuerpo. Todos y cada uno de los que mencioné le han puesto el cuerpo a estas cosas. Entonces, en esta dicotomía de la emancipación versus neoliberalismo, me parece que nosotros tenemos un plus, y digo nosotros porque siempre hay un ellos, que es esto de ponerle el cuerpo a las cosas importantes, a las cosas fundamentales, se les pone el cuerpo y este congreso, encuentro, no es ni más ni menos que esto, un lugar de encuentro, así que yo celebro y esto me parece que es sustancial. Yo voy a ser corto de verdad. Voy a tirar los títulos para que quizás podamos discutir mañana en los talleres. Yo había pensado un título que tiene que ver con la neutralidad. Mi primera sensación es que cuando hay injusticia no puede haber neutralidad. Después hay otra discusión que es más existencial, que tiene que ver con esto de si existe la neutralidad. Definitivamente los compañeros del primer panel y los compañeros que están conmigo ahora creo que han dado el marco para dar por sentado que en términos políticos no existe la neutralidad. Uno juega, juega por algo que siente, juega porque algo le parece injusto, ahí pelea, ahí lucha, y ahí se generan determinadas concepciones. Así que, primer punto, la política obviamente no es neutral. Y yo quería hablar, hay un autor que a nosotros no nos enseñan en la facultad de Derecho y después va a tener lógica por qué no nos lo enseñan, que es Guaventura de Sousa Santos, él escribe libros de emancipación con el título de emancipación. Y habla de algo que a mí me parece central, que es la racionalidad que hay detrás de los saberes. Los saberes, como no son neutrales, tienen una racionalidad detrás. De hecho, pensar que solamente con globos y con mérito se puede tener un país mejor es una racionalidad que está implícita detrás de lo que nos quieren vender o difundir. Él plantea un marco epistemológico de conocimiento que en realidad es muy complicado. Yo voy a dar solamente los títulos porque me parecen interesantes. Y también porque en los juicios de lesa humanidad, y después vamos a ver que quizás en el proceso de Carlos Fuentealba, detrás de cómo se interpreta el Derecho, la Política, la Cultura y la Historia, hay una racionalidad clara. Aún cuando esta racionalidad esté escondida generalmente en el Derecho de Neutralidad, que es la contradicción más clara que yo puedo ver en términos de saber poder refiriéndome al Derecho. Guaventura dice que siempre nos imponen un saber científico. Pensemos en Macri, en la economía, en neoliberalismo, en el director de escuela, en el gobernador, en los jueces. Un saber científico. Yo soy el dueño del saber, yo leí determinadas cosas y por ende voy a imponer mi lógica. Y él le pone como contradicción o genera la tensión con una ecología de los saberes. Ecología de los saberes implica que para saber algo yo necesariamente me tengo que detener en múltiples facetas o en la heterogeneidad del conocimiento. Y acá viene lo de que para saber y para luchar necesariamente tengo que hacer un análisis complejo. Generalmente los análisis simples históricamente juegan en contra del pueblo. Yo en esto no me puedo detener, no soy profesor de historia, pero en la simpleza, en el razonar, siempre generalmente juega en contra de los más vulnerables. Después dice que nos imponen un tiempo lineal. Hoy uno de los compañeros habló del tiempo lineal y él propone una ecología de las temporalidades. La lucha obrera tiene una temporalidad. Los pueblos originarios dicen desde hace 500 años. El comandante Marcos dice desde que Colón llegó a América. El saber del derecho tiene que ver con las instituciones que se generaron desde el inicio para apropiarse de la forma de imponer el derecho, beneficiando generalmente a la gente que más tenía. Esto es lo que plantea Guaventura con esto de las temporalidades. En tiempos de lo efímero, de lo líquido, de los tiempos vacíos que dicen algunos, hay una temporalidad que implica procesos temporales muchísimo más largos, donde uno puede hacer análisis más reales quizás y más complejos lógicamente. A la naturalización de las diferencias, sos lesbiana, sos gay, sos docente, sos negro, sos indio, él impone una racionalidad que tiene que ver con la ecología del reconocimiento. El reconocimiento es de pares aún de los que nos disgustan. Y finalmente, una escala dominante que es la escala del neoliberalismo, del capitalismo en su momento, que también tiene una lógica y una dinámica temporal, versus una transescala local. Esto de reivindicar la comida de un boliviano sin ponerle McDonald's Bolivia. Sería un poco esto, jugar con lo local y defender lo local frente a la escala dominante que nos imponen. Esto genera un saber y un productivismo capitalista o neoliberal versus una ecología de las productividades múltiples, plurales, locales. Esto es tan así que las lógicas que plantea Boaventura de Sousa, de cada una de las lógicas surge algo que estamos habituados a reconocer. Del saber que nos imponen surge el ignorante, el residual, el inferior, el local y el improductivo. Termina bien el libro de Boaventura. El diagnóstico es malo, digamos, es negativo. Es apostar a saber y trabajar con experiencias posibles que ya existen. Esta es la lógica que se esconde detrás de la forma de conocer. Yo no me voy a extender en esto porque me parece que justo los cuatro compañeros que hablaron antes se refinieron a esto concretamente desde la lógica de, primero, por ahí, más global o más vinculada a Latinoamérica, también desde el saber pedagógico y desde la lucha sindical. Estamos hablando de una nueva matriz de conocimiento para disputar poder en estos términos. Y esto es muy importante porque si desconocemos la complejidad y desconocemos que detrás de cada pensamiento, aún el que nos parezca más limpio o más neutral, en realidad se esconde una forma de racionalizar como quieren que vivamos, estamos complicados. Cada teoría, en definitiva, es un verdadero proyecto político y para transformar los sentidos comunes existentes y generar narrativas sociales o nuevos relatos necesitamos conocer esta lógica. Para dar sentido realmente al mundo en el que queremos vivir, yo acá voy a saltar una parte, voy a pasar al derecho, en derecho con esta aclaración. En derecho es como más, a ver, es más complicado, yo no soy sociólogo del derecho, pero hace tiempo que soy abogado y por ahí conozco las lógicas internas en derecho, es más fácil reconocer el discurso de la neutralidad y conocer, para decirlo claramente, quién está de un lado y quién está del otro, aún cuando esto también es medio difuso. En el caso de los docentes, esto es más complejo porque cuando un docente entra al aula tiene un poder que el abogado no tiene, pero tampoco puede elegir, no puede elegir. Nosotros podemos elegir los casos, aún cuando todos los abogados digan que no, el docente no puede elegir al alumno y muchas veces tampoco puede elegir la lógica desde la que puede producir conocimiento. Pablo Grisón me pidió que hable de derecho, a mí me aburre hablar de derecho, voy a hablar de derechos humanos directamente, hay una visión del derecho desde esta lógica de guaventura, de analizarlo en términos de cuál es el conocimiento que nos quieren brindar. Yo dije al principio, y esto no lo digo porque sea yo mejor que ningún abogado, para nada, es simplemente un reconocimiento fotográfico de lo que nos enseñan en la facultad. A nosotros no nos dan sociología, no nos enseñan esta racionalidad jurídica o este saber-poder detrás de la racionalidad que aplicamos, y si uno quiere saber algo de guaventura de Sousa Santos tiene que tener un muy buen profesor, ir a la biblioteca, meterse en una cátedra de sociología, hablar con algún docente, o poder ir al foro de Porto Alegre si no, no lo conoce. A tal punto llega el nivel de manejo del poder en términos de neutralidad que hasta nos niegan la literatura para poder revisar lo que hacemos cada día. Así de grave es. Yo creo fervientemente en un derecho que tiene que ir hacia un modelo social inclusivo y a distribuir la riqueza, si no necesariamente estamos con otra lógica de pensamiento y ahí es donde cobran sentido los derechos humanos. Pensemos todos si no, quién conoce, quién escuchó, hablar del derecho humano al desarrollo. Si uno saca a Zaffaroni y las cátedras alternativas que se dan en el conurbano bonaerense, el derecho humano al desarrollo no se concibe, no se escucha, no existe, no se discute y no se da en las facultades. Dicen algunos que saben más que yo que el derecho humano al desarrollo, el desarrollo en el buen sentido, porque detrás del desarrollo también hay en el lenguaje una polémica acerca de qué significa desarrollo. Estoy hablando concretamente de distribución de la riqueza y que todas las personas tengan los estándares mínimos para poder desarrollarse. Es la contracara del derecho a la vida. Sin desarrollo no tengo derecho a la vida y en esto sí coinciden todos el derecho a la vida es el derecho humano esencial. Lo que sí hay, y acá voy a tomar palabras también del compañero, hay hoy en Latinoamérica y especialmente desde que asumió Macri claramente el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo y masivo, diría yo, de la sociedad excluida.